En mi casa tengo un polluelo, en casa tengo un polluelo Y el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa hay una gallinita, en casa hay una gallinita La gallinita coba el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa tengo un gallito, en casa tengo un gallito Y el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito, el papito flu flu, el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito, en casa tenía un patito, el patito co, el papito flu flu, el gallito corroco, la gallina co, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito guau, el patito guau, el patito guau, el patito guau, el gallito corojo, la gallina co Y el pollo lo pía, y el pollo lo pía, y el pollo lo pía En casa tenía un perrito, en casa tenía un perrito Y el perrito me le el perrito guau, el patito guau, el patito guau, el patito guau, el patito guau, el bobito guau, el gallito corojo, la gallina co Y el pollo lo pía